Barrio, barrio, que tenés en arma inquieta, de un gorrión sentimental, de pena ruego. Pues ya lo conocés al polaco, que cuando llegue a esta hora es porque nos vamos a meter en un barrio, o me parece que nos vamos a meter en la historia de Buenos Aires más globalmente, y queremos saber por qué la ciudad se llama Buenos Aires. ¿Por qué crees que se puede llamar Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires? Vamos a convocarlo a Patricio Lons, que es historiador y nos va a acompañar en este momento, que además tiene un canal de YouTube, Patricio, que se llama Historias con Patricio Lons, que tiene muchos suscriptores. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bueno, Silván, ¿qué tal? Un gusto charla contigo. Igualmente, para mí en ese segmento que es histórico, en este programa que se dedica a difundir la cultura y la actividad de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar de por qué se llama Buenos Aires, Buenos Aires. Ah, mirá, es cierto, porque hay un montón de mitos y historias. Pero en realidad es bastante simple la historia. Tiene que ver... ¿Vos sabés que Buenos Aires nace en 1580, la segunda fundación? Bueno, pero el nombre tiene 200 años antes. En 1370 llegaba un barco desde Barcelona a Sicilia. Agarra una gran tempestad y el comandante decide tirar todo lo que pudiese. Apenas tiene una caja muy grande, se calma el mar. Entonces inmediatamente tratan de agarrarla y ven que no llegan, no llegan, y la caja seguía llegando hasta la costa hasta que llega a Sicilia. Bueno, ahí la sacan a la playa y cuando la van a abrir, ven que tiene escudo de los mercenarios, que es una congregación de sacerdotes que salen a rescatar esclavos y han hecho un trabajo muy grande de ese tipo. Entonces esperan que llegan ellos, la abren y se encuentran con una imagen de la Virgen. Bueno, la cuestión es que como había sido un buen viento el que había traído de la imagen, decían ponerle que era la Virgen del Buen Aire. Ah, ¿y por qué decían? Los marinos, por eso, porque el viento llevó la caja a la costa y a su vez el viento ayudó al barco también a llegar detrás de ella. O sea, en ningún momento pudieron rescatarla, subirla al barco, sino que simplemente siguieron la caja y llegaron a la costa. Además es un deseo común entre los marinos, ¿viste? Cuando ellos quieren decir algo bueno te dicen buenos vientos. Es una expresión de cuantos marcos eran todos a vela, ¿no es cierto? No la conocía, buenos vientos dicen los marinos. Sí, sí, aunque manejes un buque a vapor, ¿no es cierto? Un buque a turbina. O para turbina ordinaria, ¿viste? Vas a iniciar tu programa de radio y te dicen, bueno, que tengas buenos vientos. Es una expresión poética, si se quiere. Y los buenos vientos favorecen la navegación, además. Exactamente, por eso. Por ese mismo destino que te da el viento, porque los barcos se dan a velas. La cuestión es que esta imagen se la quedan los mercedarios y suplanta una imagen anterior. Y se cumple la profecía de un sacerdote, el padre catalano, que es un apellido típico de Sicilia. Y que además han estado mucho, los catalanos han tenido influencia en Cataluña, de ahí que algunos dicen que Cataluña viene. ¿Sabe quién se llama catalano? Guy Williams. ¿El zorro? ¿Te acuerdas? Era Armando Catalano, su familia de Sicilia, y él murió acá en Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que esta imagen también la llaman la bonaria, por los buenos aires, ¿no es cierto? Y hubo una mujer que en su momento, peregrinando, llega de España hasta ese lugar y se cura, y deja una imagen de plata, que es un barquito, y lo deja en la iglesia. La cuestión es que lo deja en una ventana, y ese barquito se movía de acuerdo al viento. Entonces los marinos iban, miraban cómo estaba el barquito, y de acuerdo a eso, zarpaban o no zarpaban. Entonces pasó a llamarse la iglesia Nuestra Señora del Buen Aire, estamos hablando del siglo XIV, XV, ¿no es cierto? La cuestión es que la imagen de Nuestra Señora de la Bonaria, o del Buen Aire, pasó a ser muy popular entre los marinos del Mediterráneo, sobre todo los sicilianos y los aragoneses. Y el origen es católico, digamos, una devoción católica fue el origen, que ahora no se llame más. No, pero el verdadero nombre de la ciudad, Pedro de Mendoza le pone del Real de Nuestra Señora de los Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero en realidad, perdón, de Santa María de los Buenos Aires, ese es el nombre que le da. Con el Liga, el Buen Aire. Y también a ese la llama en el Real de Nuestra Señora Santa María de los Buenos Aires. Y luego, Garay le pone Ciudad de la Trinidad y Santa María de los Buenos Aires. De ahí que algunos pensadores argentinos dicen que no deberíamos llamarnos porteños, sino trinitarios, ¿no es cierto? Porque lleva el nombre... Bueno, pero eso es algo que se ha conversado bastante en distintos círculos intelectuales. O sea, arrancamos con Buenos Aires, después arrancamos con Ciudad de la Trinidad, y curiosamente ese fue el nombre oficial hasta hace unos pocos años. Ciudad de la Trinidad y Santa María de los Buenos Aires. Incluso está registrado por Ulrico Schmidl, que era un marino bávaro que llegó con Mendoza, y que es el primer cronista de aquí, del Río de la Plata. Así que luego se hace una imagen muy linda de Nuestra Señora del Buen Aire, en Triana, Sevilla. De ahí era Rodrigo, ¿te acuerdas del primer hombre que dijo tierra cuando llegaron a América? Sí, sí, sí. Era Rodrigo de Triana. Y a esa imagen se le agrega... Está la Virgen, que tiene al niño Jesús en su brazo izquierdo, que está paradito sobre su rodilla, y en la mano derecha tiene un barquito, una nave, hecha de plata, con plata que se llevó de América. De acá se llevó plata para que se haga el barquito y se le haga la corona. Eso está en Sevilla. ¿Y no tenemos una réplica acá nosotros? ¿Nada que la recuerde? Sí, sí, sí. Se trajo una réplica en algún momento en el siglo XVII. Y creo que estaba en Santelmo esa réplica, que realmente es muy linda. Y luego, bueno, hubo algunos marinos italianos que llegaron con Mendoza, que el hijo también se quedó con Garay, y que son los que más insistieron también en este tipo de devoción, ¿no es cierto? Leonardo Griveo es el primer italiano en el Río de la Plata, que viene con Mendoza. La expedición de Mendoza duró poco tiempo, y Mendoza tenía mucha relación con Italia, porque él había participado en el saco de Roma. ¿Sabes lo que fue el saco de Roma? Contame. Bueno, Carlos V, el emperador, que era Carlos I de España, que era un hombre muy católico, pero un día se pelea con el Papa. Y en realidad el que defendía más la iglesia era Carlos V más que el Papa. Entonces se organiza lo que se llamó el saco de Roma, un saqueo. Y Pedro de Mendoza participó en ese saqueo, se robó varias cosas, y con eso se financió el viaje hasta el Río de la Plata. Y entre ellos él hizo amigos con algunos italianos. Uno era Leonardo Griveo, que se vino con él. Se fue con él hasta Sevilla, y de Sevilla a Buenos Aires. Y después varios marinos que también participaron de ese viaje. Porque no te olvides que Sicilia, durante un tiempo, perteneció a la corona de Aragón. El reino de Nápoles II Sicilia, en su momento tienen su origen, tenían un gran orgullo de pertenecer a la corona de Aragón, que era la corona importante del Mediterráneo, ¿no es cierto? O sea, el reino de Italia aparece recién en el siglo XIX. En los siglos anteriores, la península estaba vivía básicamente en tres reinos, ¿cierto? El norte, los estados pontificios, y Nápoles II Sicilia. Tal es así que los Borbones reinaron en Nápoles II Sicilia. Y mirá cómo se une nuevamente con la Argentina. Carlos III, que era rey de Nápoles II Sicilia, se le muere a su hermano Fernando VI, y le dicen tener que venir a reinar a España y a las Españas. Y él crea la Orden de Carlos III con los colores de la Inmaculada Concepción, que son azul y blanco. Colores tomados de una batalla donde se produjo un milagro, se llama el Milagro de Empel, en los Países Bajos, donde las tropas españolas quedaron rodeadas por agua, el agua se congeló y eso les permitió atacar a los holandeses. La devoción de la Inmaculada es una devoción muy importante, a punto tal que es patrona de la infantería del ejército español y patrona de la infantería del ejército argentino. Y de la Orden de Carlos III, Belgrano toma los colores para crear la bandera argentina. Así que fíjate cómo Sicilia, curiosamente, aunque Argentina es un país hijo de España, Sicilia tiene una relación muy directa con la creación del nombre de la ciudad capital y con la creación de la bandera. Así que ese es un poco el origen del nombre de Buenos Aires. Y después lo han cambiado por el lacónico Cava, que la verdad no tiene gusto a nada, vivo y Cava. Bueno, pero Cava es una sigla. Sí, pero es una sigla. Y la Cava, ¿cuándo la Cava? Ponele de corta y tenés una buena Cava de vinos, viste. No, no, pero esta es con Bé Larga, la otra es con Bé Corta. Por eso, por eso, cambiarle la Bé Larga a una Bé Corta y eso ya me gusta, hacemos una Cava de vinos. Pero decir Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no, los nombres deben mantener su origen. ¿Viste cómo en Córdoba es esto? Ahí conoces que se refiere a su ciudad como Córdoba de la Nueva Andalucía. Tengo algunos historiadores, amigos de esa zona, que dicen siempre, te llamo de Córdoba de la Nueva Andalucía, capital de la provincia de Córdoba del Tucumán, como era el antiguo nombre de Córdoba del Tucumán, donde curiosamente nació, en Córdoba del Tucumán, el militar más condecorado del ejército de España nació ahí. Mirá qué curioso, porque el padre muere en Cabeza de Tigres junto con Liniers, la madre se iba a España con este que era chiquito, ingresó al ejército y se convirtió, y vos sabés que en estatua ecuestre en Madrid, al militar más condecorado del ejército español, ella es un proto-argentino, ¿no es cierto? En Madrid vas a ver varias cosas de Argentina también. El decreto del 12 de octubre, que fue un decreto de Hipólito Yrigoyen, está esculpido en bronce, en la Plaza del Retiro de Madrid, y además hay una plaza muy importante, que es la Plaza Argentina, ¿no es cierto? Así que bueno, el origen del nombre de la ciudad de la Trinidad y Santa María de los Buenos Aires es la devoción de la Virgen de la Bonaria de Sicilia, del sur de Italia. Ahí nace el nombre de nuestra ciudad. Bien, ¿y Cava entonces a partir de qué año? ¿O Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Me parece que Cava fue con el tema de cuando se decidió hacerla, estar independiente, ¿no es cierto? Separarla del Poder Ejecutivo. Me parece que fue en las 90 con Menem, que ahí se hace una constitución, una convención constituyente para la ciudad, y no sé si fue durante el gobierno de Menem o ya me parece que estaba Macri Intendente cuando decidió cambiarse. Pero cosa que nunca me gustó, la verdad, que le pongan... Bueno, pero para que estamos a tiempo... Es borrarle la historia. Estamos a tiempo a que le cambien el nombre. ¿Quién te dice que dentro de 50 años otra periodista haga una nota con otro historiador y en el medio se coló otro nombre? Pará, se aceptan propuestas acá, no sabemos. No, yo creo que... Mirá, las ciudades tienen que mantener su nombre original, ¿no es cierto? Fíjate, por ejemplo, Londres. Londres se llama Londres porque los romanos la llamaron Londinium. Y después los romanos se fueron de esas islas y quedaron los nativos a la buena de Dios. Y sin embargo, el nombre se mantuvo, ¿no? Anglificado, en vez de Londinium dicen London, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Los pueblos tienen que mantener sus nombres originales porque si no desaparecen su historia y desaparecen sus tradiciones. Y en realidad los pueblos, antes de ser naciones, son tradiciones. Un pueblo donde vos le matás la tradición que está básicamente conformada por lengua y religión sobre lo cual se sustentan las leyes y luego sobre eso la forma de gobierno. Donde vos le mataste eso, le mataste el sentido de continuidad. Y pasas a ser una tierra con gente arriba y nada más, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema que en realidad los pueblos deberían cuidar muchísimo. A mí cada vez que le cambian el nombre a una calle, por eso digo, pero averiguaron por qué esa calle se llamaba así. ¿No es cierto? ¿Por qué? Claro, y lo hacen porque sí. Por ejemplo, Cangallo. Cangallo le ponen Perón. Y hay historiadores peronistas que se oponían porque Cangallo fue una batalla de la independencia. Es decir, póngale Cangallo a otra calle, póngale Perón a otra calle, a la avenida del trabajo. Entonces, tenemos esa costumbre de destruir nombres, destruir edificios antiguos. Fíjate que en Buenos Aires tiramos la mitad del Cabildo, toda la recoba, y tiramos el fuerte y la aduana. Y todo eso vos destruiste lo más característico, lo más lindo, lo más original de la ciudad. ¿No es cierto? Entonces, cuando vos destruís eso, el país tiende a morirse. Porque vos destruís los nombres, destruís los edificios históricos, destruís sus iglesias como consistirió San Nicolás de Bari para ser el Cabildo. Luego destruís el idioma, destruís el sentido de familia, y ese país queda inerme. Y fíjate cómo estamos hoy los argentinos. Estamos, viste, bastante destruiditos, ¿no es cierto? Bastante hechos bolsas. Pero no solamente por un tema económico, estamos hechos bolsas en el espíritu. Viste que la convivencia entre argentinos se ha vuelto muy difícil, viste, todo el mundo contra todo el mundo. Y eso es porque se perdió un objetivo civilizador común. Los pueblos tienen que mantener un eje civilizador, sino que son una marca. Vos voy a decir que una gaseosa no es un elemento civilizado, tú podés cambiarle la marca, el logotipo. Pero los países, si no tienen un eje de civilización, tienden a desaparecer, ¿no es cierto? Fíjate que hoy los países que son más fuertes son aquellos que mantienen su eje de origen, su tradición. Y lo tenés en distintas culturas. Yo, Irán, por ejemplo, que son musulmanes, ellos tienen muy claro su identidad. Y es un país que mantiene claro su eje. Japón, que ellos son shintoístas, también mantienen su eje. Los rusos, que son católicos de la iglesia ortodoxa de Moscú, y vos ves cómo van recuperando su origen. Y al revés, que son los húngaros y los polacos, que son católicos romanos, y vos ves cómo crecen y cómo mantienen un destino. Argentina y toda Hispanoamérica, que éramos un solo país, de acá hasta California, porque hasta la independencia éramos un solo país, con una sola moneda. Y bueno, hemos ido perdiendo esas características que nos trajo España. España que trajo el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Y al empezar a dibujarse todo eso, nos hemos ido dibujando. Fíjate que nos hemos convertido de un solo país en 20 países que hemos sido de escasa relevancia en los siglos XIX y XX. Hemos vivido en guerras civiles todo el siglo XIX y parte del XX, ¿no es cierto? Y eso es porque también nos hemos olvidado de nuestro origen. ¿Vos sabías que la moneda que se acuñó acá en el Alto Perú, que hay en Bolivia, que era la moneda de toda América, llegó a ser la moneda más poderosa del mundo? No. Entre los siglos XVI y principios de elecciones, lo que es el dólar, bueno, era nuestra moneda que se llamaba Real de A8. Yo te sugiero, vayas al buscador, pongas Real de A8 y te vas a llevar una sorpresa. Era una moneda de plata que dominaba no solo todo el mercado americano, incluso la base del dólar, por eso los norteamericanos al comienzo usaban esa moneda y cuando empiezan a emitir su propia moneda le llamaban dólar español, le llamaban a su moneda, le decían Spanish Dollar y le ponían en el billete le ponían un dibujito del Real de A8 para que la gente lo aceptase. Pero es la moneda que circulaba por toda Asia. Acuérdate que Filipinas era parte de México, ¿no es cierto? Entonces, desde México y a Filipinas los productos que se hacían incluso acá en el Río de la Plata llegaban hasta China y China nos compraba y nos vendía porque nosotros íbamos con esa moneda y el Real de A8 caminó en China hasta hasta Mao Zedong. El que la sacó de circulación las últimas monedas que llegaban fue Mao Zedong. Después de la larga marcha... Sos un libro abierto, Patricio. Ya te estoy aburriendo. No, que no. ¿Cómo que me estás aburriendo? Que sos un libro abierto, te dije. No que me estás aburriendo. No, que me tengo que ir ya. Pero por eso te decía que invito a los oyentes a que te sigan en tu canal de YouTube que es Historias con Patricio Lons, ¿verdad? Sí, historia. Historia con Patricio Lons. Mi apellido para el que no llega a entenderlos L-O-N-S. Es re fácil. Lons. Pero pongan en... Sí, cuando pones en el buscador Historia con Patricio y ya te salta enseguida el mío que está entre los primeros. Tengo más de 97.000 seguidores. Un montonazo tenés. Prometo ver y sacar temas ahí para seguir entrevistas aquí en la ONCE. En cosas que pasan. Con todo gusto. Un cariño grande y un placer charlar con ustedes. Me encantó la historia de cómo arranca por una devoción católica el nombre de nuestra querida Cava actual. ¡Horror! ¡Horror! El ideal de Santa María de los Buenos Aires. No, bueno, me llamas Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, pero bueno, podés usar el nombre histórico. A mí me gusta, Cava. Me es cariñoso. Como algunos que dicen Provincias Unidas todavía. ¿Vos cómo la llamás? ¿Vos? Buenos Aires, Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. Claro. Obviamente no hay nombre por un tema de qué largo, ¿no es cierto? A veces me hago la canchera y digo Cava, pero no es Cava, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Oh, cómo es horrible! Me encanta decir autónoma, no me preguntes por qué. Ah, porque tú se sentís, ¿viste, cómo estaba aparte? Pero, uy, mirá, la federalización de Buenos Aires siempre ha sido un motivo de debate y discusión. Pero, ¿qué te iba a decir? Buenos Aires, dejémosle Buenos Aires por los Buenos Aires que trajo la Virgen de los Buenos Aires. Bueno, te mando un beso grande, que sigas bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el historiador Patricio Long. Patricio Long. La Virgen